Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia rechazaron de forma a eliminar la petición de Anastasia Bitkov de retirarle la inmunidad a los jueces integrantes del Tribunal de Mayor Riesgo A, Yasmín Barrios, Sara Bustamante y Gervisical, al asegurar que no habrían razones para dar trámite a la petición. En este caso, Bitkov buscaba que el tribunal fuera investigado por el Ministerio Público, por supuestamente haber abusado de su autoridad al ordenar que el menor de la familia rusa fuera enviado a un hogar temporal mientras los tres integrantes de mayor edad se encontraban en prisión preventiva, mientras resolvían su situación legal por su implicación en el caso Migración. Pero para el Pleno, no habría una razón para proceder a la petición de retiro de antejuicio, por lo que no se da el trámite respectivo. Dentro de esta misma situación, la familia de origen ruso, condenada por la falsificación de documentos, ha procesado a una juez de niñez al asegurar que su autorización de retirar al menor de la familia le generó daños físicos y psicológicos.